Volvemos a esta primera mañana, seguimos hablando de la salud de nuestro cuerpo. En este caso, de nuestra piel, ¿qué cuidados debemos tener? Todos, cuando llega el verano, queremos tener ese color dorado en la piel, nos exponemos al sol, a realizar alguna actividad deportiva, a ir a tomar algunos mates, alguna caminata, pero muchas veces no prestamos atención en los horarios en los cuales hacemos esto. Y lo que podemos acarrear a nuestra piel en exposiciones largas al sol. Bueno, para sacarnos todas las dudas, agradecemos este tiempo a nuestra invitada, la doctora Silvana Lebrino. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, buen día, muy bien. Gracias por este tiempo. Decía, muchas veces uno dice, bueno, llega el verano, quiero tener ese color tostadito, ese color caribe, ese color bronceado. Me voy a las 2 de la tarde a caminar o a realizar alguna actividad deportiva, o me voy a la playa. Y no presta atención o no toma conciencia del daño que se está haciendo. ¿Es así? Es así, porque primero que todo hay que recordar que el daño en la piel es acumulativo, progresivo e irreversible. Entonces, el daño que generemos hoy nos va a acompañar durante todo el tiempo porque esa piel va a seguir estando toda la vida y nos va a acompañar siempre. Fundamental entender que el bronceado saludable no existe. O sea, si la piel toma color, es un mecanismo de defensa para que no se genere daño a nivel de las células de la piel. Entonces, si tu piel está tomando color, yo siempre le digo a los pacientes, es como cuando te atragantás y empezás a toser. Lo mismo, la piel que está bronceada está tosiendo, está tratando de recuperarse y de proteger a la célula para que no se genere daño. Y esos daños que puede llegar a tener la piel en las exposiciones extensas al sol, pienso en aquellas personas que se van a la playa o que no solamente aquí, en cualquier parte del mundo cuando van a vacacionar y están desde la mañana hasta entradita a la tarde expuestos al sol, muchas veces sin alguna protección. El daño lo que genera, primero la quemadura solar, por supuesto, y después lesiones de envejecimiento cutáneo, que también es algo importante para todos los que nos queremos cuidar, y el riesgo de lesiones precancerosas y cáncer de piel a largo plazo. Y no solo en el que hoy se azota todo el día, sino también en el daño permanente de la gente que toma sol todo el año, aunque sea un poquitito, también se va acumulando. Siempre le digo a los pacientes, no hay que dejar de disfrutar, de estar al aire libre, de hacer actividades, de la playa, es lo más lindo, o sea, a todos nos gusta. El tema es aprender cómo hacer para pasarla bien sin generar daño. Hoy, antes de comenzar esta nota, hablaba con la doctora y le mostraba el pronóstico que tengo en el celular, y hay un apartado que habla sobre, me dice, hoy protector solar porque los rayos UV son muy fuertes y es nocivo para la piel. Esto es así, hay que prestarle atención a esto también. Está buenísimo que tengamos esa información, y de todos modos saber que creo que es lo que venimos diciendo siempre. Aunque esté nublado, los rayos ultravioletas pasan igual. Hay ciertas cosas que aumentan, el reflejo, por ejemplo, la arena, el agua, la nieve. Y después, evitar las horas del mediodía y la siesta. O sea, uno puede disfrutar del sol a la mañana, disfrutar de hacer actividades a la tarde, y tratar de evitar las horas del mediodía, que son las que, entre las diez y media, cuatro de la tarde, donde los rayos son más fuertes. ¿Qué pasa con los más pequeños? Cuando la familia decide vacacionar, sabemos que varían las edades de los hijos, y los adolescentes quieren estar en la playa, y va toda la familia, y tenemos a los más chiquitos. ¿Qué cuidados debemos tener? Primero, tomar conciencia a toda la familia, ir educándonos. Los chicos de ahora, vos vas a la playa y ves que un montón ya tienen remeritas solares, los padres los han ido acostumbrando. Eso está buenísimo, y me parece que sabemos que la ropa es algo que nos protege mucho más del sol, y eso es un muy buen uso. Y además, saber que los menores de un año no se pueden exponer de forma directa al sol, y que a partir de los seis meses, sí se puede usar protector solar. Bien. Y cuando hablamos de protector solar, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de adquirir un protector? Que sea de amplio espectro, o sea, que cubra los rayos ultravioletas A y B. Eso tiene que estar aclarado. Eso tiene que estar aclarado y viene generalmente en el envase. Fijarnos los protectores solares que son para niños, también está aclarado en los envases. Y después, recordar usarlo. O sea, media hora antes del sol, cada dos o tres horas retocarlo. Si uno transpiró mucho o si te metiste al agua, volver a retocarlo. Y cuidarse, tratar de buscar la sombra, recordar de usar lentes de sol, de usar sombrero. Tampoco es que uno tiene que enloquecer, es disfrutar y aprender a cuidarse un poco. Es tomar conciencia y es un proceso, ¿no? Esto de acostumbrarse a disfrutar del sol, pero con las precauciones y los cuidados necesarios. Exactamente. Y con el tema de lunares, cuando llegue esta temporada de verano, ¿cuál es la recomendación? Bueno, en realidad, el control de lunares, y en general habría que hacerlo una vez al año, salvo que uno tenga alguna lesión que le resulte sospechosa, y entonces vas a la consulta. O la gente que tiene alguna predisposición familiar o ha tenido ya lesiones en la piel, que tiene que consultar un poco más seguido. Siempre ver si un lunar cambia de color, si crece de golpe, si sangra, si pica, si duele. Nosotros hablamos de asimetría, de un lunar con un borde irregular, que tenga muchos colores o cambie de color. Que crezca de golpe o que sangre pica o duele, son los signos de alarma, el ABCD que siempre decimos. Y por fuera de los lunares, cualquier lesión en la piel, una lastimadura que uno tiene, que no se cure, una cascarita roja, yo me seco con la toalla y me sangra, si lo han seguido, ya sea en zona expuesta o no, pero lo más común es en zonas expuestas, consultar, sacarse la duda y resolverlo. Bien. La consulta a los profesionales de la piel, a los dermatólogos, tiene que ser durante todo el año, ¿no? Porque nuestra piel, no solo con el sol, con el calor, sino también con las bajas temperaturas, siente ese cambio. Una vez que salimos del sol, y una última pregunta, ¿debemos hidratarnos, no? Sí, siempre el sol y el agua secan bastante la piel, entonces después de estar al sol, hidratarse un poco la piel es un muy buen hábito. ¡Gracias!